cómo están cómo están todos bendiciones yo estoy aquí transmitiendo les nuevamente un vídeo que creo que es importante como todos los anteriores ya supieron con la mayoría se han dado cuenta de que bitcoin cayó se lo dije desde un día antes que cayera el precio me estaban criticando que porque pone ese título y créanme que si no lo hubiera puesto así muchas personas no lo hubieran visto y no hubieran vendido sus criptomonedas a tiempo correcto ayer hice un vídeo de la caída en el momento que estaba cayendo el precio se hicieron varias operaciones por allí pero en sí quiero mostrarles hoy el mercado como está como lo estoy viendo y qué posibilidades tenemos de subir de bajar hasta qué precio y todo eso como como lo vengo haciendo desde hace un rato quiero mostrarles de manera rápida no quiero como demorar mucho este vídeo pero sí tengo que decirles lo que pienso el día de hoy hoy a que día estamos 8 de septiembre del año 2021 que se tuvo un retroceso comienza hablando de la dominancia primero que todo pero la dominancia bien tiene más o menos una semana más para subir la dominancia en gráfico semanal según estrategias y la si acaba el valle rojo y no sube el precio como lo ven aquí no sube el precio va a seguir cayendo y esto está pasando en gráfico semanal entonces si esto ocurre en gráfico semanal vamos a ver una dominancia que va a seguir cayendo y va a ayudar que las altcoins y las monedas que te quedaste tapados vuelvan a los precios que estaban o superiores eso también depende de btc pero en sí la dominancia bajando es muy buen indicio de que las monedas al momento de que comienza a subir btc se van a recuperar más rápido que como si la dominancia estuviera subiendo importante este tema la dominancia la vemos en semanal con mucha debilidad a la baja y eso es bueno para las altcoins en diario que vemos en diario tenemos también fuerza bajista pronto puede dar entrada al alza hasta la lo pongo que hasta la de más de 55 unos 44.5 quizás podría llegar el precio dentro de una semana o el valle rojo puede continuar como este que estuvo acá miren todo este valle rojo cuánto duró desde el 25 de marzo hasta el 25 de mayo cuánto tiempo o cuántos días demoró ese ese transcurso eso fue exactamente unos 63 días cuántos días llevamos en el valle rojo de la dominancia bajando en este momento llevamos cuando llegamos unos 35 días no estoy diciendo que sea igual esto demore hasta 60 y pico de días sólo estoy diciendo que tiene fuerza bajista el precio puede seguir cayendo sin ningún problema y nos va a dar el recorrido al alza a muchas altcoins y eso es lo que queremos o yo quiero pues también tengo algunas algo que quiero que tengo un folk que quiero que suban y el momento que ser requerido venderlas y tomar ganancias siempre podemos tomar ganancias se los dije en el vídeo también anterior se los he dicho por acá en la comunidad también se los dije por acá se los he dicho varias veces y lo estaba mostrando si no has visto los blogs los mensajes que esté puesto acá puedes verlo en la comunidad de youtube también lo estoy poniendo en twitter si me quieres seguir por twitter aquí puedes darle clic al banner y también estoy poniendo información aquí también generalmente siempre pongo cuando imprimen twitter eso significa de que el precio debería debería comenzar a subir porque están imprimiendo dólares y eso es para comprar en el dip como el que vimos el día de ayer ok entonces terminó la dominancia y donde que está bajista que semanal está bajista en cuatro horas que está haciendo todavía le falta caer a la dominancia le falta caer durante el día de hoy vamos a ver qué hace cuando nos de entrada en cuatro horas a la alza pero por lo pronto la dominancia está bajista ok sigo con btc y al tema importante del día de hoy ptc cuánto bajo en este en este momento en este en esta baja del día anterior comenzó a descender el precio desde el 7 de septiembre y cuánto bajo en en una más o menos en nueve horas estuvo bajando un 22 por ciento 20 por ciento disculpen el precio se recogió y ahora que está haciendo está tratando de subir aún no tenemos entrada en cuatro horas lo cual significa que el precio puede seguir cayendo puede romper esta resistencia dinámica hacia abajo pero por el momento no no lo ha hecho en una hora que tenemos en una hora tenemos la pendiente positiva viene subiendo el precio sin ningún problema pero no tiene no ha subido con fuerza aunque tiene volumen ya saben que todo lo que esté por encima de la línea negra hasta que ven acá significa que tiene volumen si tiene volumen al alza no está no se ha girado a la que se va o significa que el precio no ha caído todavía no va a caer por el momento y se gira la de x hasta abajo significa que seguramente se forman vaya aquí y busque otros rangos inferiores ahora vemos hasta dónde podría llegar pero eso viene siendo para el día de hoy en cuatro horas estamos esperando entrada cuando ustedes vean si esto rompe al alza tenemos aquí un punto bastante importante que es el punto de control que es este que ven aquí este punto de control significa que tenemos una resistencia por encima que si el precio pasa esto lo pasa con fuerza seguramente va a buscar la de más de 55 periodos que sería por la zona de los 49 mil dólares a los 50 mil dólares que es la siguiente zona donde el precio podría subir si no logra pasar esta resistencia dinámica el precio a buscar las zonas inferiores que para mí el precio se va a mover por toda la zona que ven aquí yo no estoy diciendo que sí que sube o que baja al mismo tiempo estoy diciendo las posibilidades pero si te voy a decir al final lo que yo pienso que va a ser el mercado porque yo tengo que decidir hacia que hacia qué hacia qué dirección va porque si no sería solo una lista y tengo que ser trade y tengo que tomar decisiones hacia una sola dirección para mí el precio se va a mover por esta zona si no logra pasar está esta zona de aquí del donde está de los 46 mil 46 mil 300 dólares que deberíamos pasar la zona importante de por acá que ven que la tienen marcada por aquí ok entonces conclusión del precio en diario tenemos todavía bajada todavía puede caer el precio y cuánto puede caer si lo vemos desde él la bajada pasada donde nos dio caída ahora mismo en que dónde estamos estamos aquí lo hago un poco didáctico para que ustedes vean hago aquí por acá y lo estamos por aquí por esta zona que va por acá cuánto cayó el precio en el valle interior aproximadamente esta cantidad lo pongo aquí como de dónde está más o menos podría caer hasta la de más 200 quizás cuánto es un porcentaje debido a que el precio todavía puede ser cayendo por estrategia no estoy diciendo que caiga pero por estrategia podría bajar 15% más que podrá ser por la zona de acá y donde tenemos la zona donde el precio podría bajar que la siguiente es la zona de los 40 mil dólares si rompe este bloque de liquidez que está aquí así que porque te digo que podría bajar hasta esta zona y se los he enseñado varias veces porque la última zona de resistencia está por esta zona de aquí pero toda esta zona está debilitada y donde tenemos por acá tenemos un poquito de resistencia 42 mil dólares 40 mil 500 para la zona fuerte donde el precio debería 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 entrar al alza serían los 40 mil dólares entonces desde ya desde ya yo estoy poniendo un long por la zona de aquí por esta zona un poco inferior un poquito más y por aquí para irme al menos hasta la zona superior de acá con esto por esta zona de aquí por aquí por esta zona puedo poner esto un poco más abajo por aquí arreglo de este bloque de liquidez por aquí abajito sería más o menos un 5.7 por ciento versus un 12 por ciento de ganancia incluso podría llegar hasta el bloque de liquidez superior donde el precio debe tener una pausa porque porque en el momento de que ustedes vieron que el precio cayó con fuerza dejó una zona de liquidez que no ha tocado y esa zona viene comenzando desde los 52 mil dólares y en la zona importante vencer los 51 mil 700 51 800 pero antes tiene varias zonas aquí pero para mí el precio debería subir si pasa esta zona de aquí superior debería subir hasta la zona superior de acá de los 52 mil dólares donde tengo un bloque de liquidez el cual le va a costar pasar un poquito más así que para mí todo este mes según la estrategia y según lo estoy viendo va a ser un poco lento entonces también vamos a estar quizás rangueando y buscando zonas superiores si logra pasar por el punto de control o se puede estar manteniendo por esta zona de acá entonces te digo lo que yo voy a hacer qué voy a hacer yo con respecto al tema si vemos el tema en cuatro horas el precio de aquí debería apenas tengamos confirmación en el adx debería comenzar a subir hasta la zona por lo menos hasta la zona de la ema de 55 periodos iguales esa zona viene siendo por aquí en la zona de todo toda esta zona de acá arriba en esta zona debería subir el precio tener una resistencia por aquí podría arrancar un poco y poder volver a caer por lo menos hasta hasta los 48 mil 49 mil dólares yo diría que hasta la 49 mil dólares tenemos subida apenas dos de entrada con el adx que no nos ha dado entrada esto sin problema podría seguir bajando pero yo te lo voy a dejar arriba subiendo hasta los 48 mil dólares en este vídeo si estás viendo este vídeo y comienza a bajar igual yo te digo yo no conozco el futuro me muevo por estrategia y lo que me dice la estrategia que todavía el precio puede caer pero te lo dejo y me arriesgo decirte que el precio si rompe la resistencia dinámica te lo voy a dejar hasta los 49 mil dólares que es donde ya yo tendría una resistencia allí ok panorama general de btc semanal estamos alcistas todavía le falta desarrollo esta es una vela que ha pasado muchas veces cuánto cayó el precio la vez pasada por acá cayó el precio un 29 por ciento por acá esta vela cuánto cayó un 25 por ciento cuánto cayó en esta vela cayó un 19 por ciento después que hace el precio y esta vela esta vela fue mucho más fuerte que esta vela que vemos acá fue de un 25 por ciento y después que hizo el precio en dos semanas el precio se recuperó y rompió máximo de esta vela poco más cayó un poco más otra vez hizo dos velas más comenzó a subir entonces lo que te digo lo que te quiero pronto decir que hay un poco de calma que el precio todavía le queda le queda gasolina para subir así lo estoy viendo porque ésta esta vela semanal no es nada en comparación a lo que podría bajar porque estamos todavía en rango podría bajaron incluso podría bajar hasta casa la zona de los 40 mil y dólares y no ha pasado nada va a demorar un poco más a llegar en nuestra zona de rango o de venta final de los 55 mil dólares esto lo que hizo el precio hizo que tuviera un poco se la verdad que me gusta me gusta que haya pasado esto porque los indicadores en sobrecompra se han reiniciado bastante estamos con con más posibilidades de llegar a esto qué pasaría si el precio hubiera llevado directo de 55 mil la verdad es que me hubiera causado un poco de impresión porque la caída de aseguró que hubiera sido mucho más fuerte y bueno vamos a ver qué sigue pasando ese es mi análisis de btc ya saben semanal seguimos al cista diario está haciendo una corrección para continuar la subida y todas las bajadas o todo esto debería ser o considero que es para comparar no para estar vendiendo no estamos soportando bien sobre el alma de 55 periodos en gráfico diario pero ustedes saben que el precio baja o si no lo sabían el precio baja simplemente porque vende y esta vela fue de una institución o de una persona que vendió muchísimo y ustedes que creen que en quien compró acá abajo la misma persona que vendió acá y ahora que están diciéndote y metiéndote miedo de que el precio si ya se va a 20 mil se va a 30 mil dólares y diciéndote ya que jugando con tus emociones y pensando de que ya nos vamos a desplomar pero lo que hacen es que mete en terror y lo que pasa es que los novatos venden por aquí o vendieron por aquí y ahora sube el precio sigue subiendo compran en la zona donde hay que vender vuelve a caer el precio y otra vez venden abajo no cometas ese error si estás aguantando si te quedaste atrapado espera que el precio para mí debería subir en gráfico diario ya saben nos falta nos falta caída estos y sus la única forma de que se arregle este patrón y que me parece que no es lo mejor es que tengamos una subida fuerte y se comience otro valle verde que también puede pasar pero para mí lo mejor es que se forme un valle rojo esto cuánto duró el valle rojo anterior o cuánto ha durado promedio esto ha durado este duró unos 16 días y cuánto duró el que le sigue este duró unos 10 días entonces según estadísticas y probabilidades este valle puede durar una semana semana y media hasta que nos dé entrada confirmada en diario para btc y cuánto subió en diario para que te tranquilices un poco la última vez que sube en diario que tomamos tendencia alcista en gráfico diario nos dio entrada por la zona de los 32 mil dólares y donde fue la salida confirmó salida por esta zona no porque lo esté viendo incluso la salida la confirmó un poco un poco antes la confirmó por aquí por esta zona de acá donde ya la de x estaba debilitado aquí por aquí no confirmó salida 49 mil dólares y qué pasó después subió hasta 52 mil dólares 52 mil 600 dólares casi 53 mil y la persona que salieron aquí y esperaron entrada muchos se burlaron de ellos que porque salieron aquí que si el precio subió nuevamente se perdieron esta subida pero los que salieron aquí y son pacientes y esperaron y están esperando una entrada nuevamente en gráfico diario lo que quieren seguramente va a ganar muchísimo más de las personas que no vendieron dónde llegó el precio todavía los que vendieron aquí pudieran comprar en la zona inferior y si comprar en la zona inferior van ganando entonces importante no falta caída en diario estoy diciendo que vaya a caer pero todavía es una estrategia falta caer y en cuatro horas no se nos ha girado el alquil hacia abajo por lo que cual que no te puedo confirmar su vida hasta la zona de superior de los 49 mil dólares pero me atrevo a decirte que el precio de allí muy probable pueda continuar a la subida por gráfico de una hora estamos subiendo el precio no ha caído todavía y hay que ver que si rompe la resistencia dinámica soy bastante estoy como repitiendo mucho porque la gente quiero que aprenda y que no dependa de mí así que creo que es muy bueno que todos ustedes siguen aprendiendo y sigan haciendo sus propios análisis les agradecería muchísimo que pudieran regalarme una suscripción se pudiera suscribir al canal somos 6.990 suscriptores mil gracias a todos los que nos apoyaron el día de ayer ya yo estoy seguro que hoy mismo vamos a alcanzar los 7 mil suscriptores y el rango o mi h de el canal viene siendo los 10 mil por lo menos a finalizar el año porque creo que con su ayuda lo puedo lograr y estamos haciendo las cosas de la mejor forma avisamos de la caída creo que ayuda a muchas personas transmitimos en vivo la caída hasta dónde podría bajar en el momento que bajó les puse los rangos de venta y créanme que es muy fácil ver y analizar el precio cuando ya cayó pero cuando tú estás analizando el precio a medida que va cayendo es muy diferente porque ya no eres no estás analizando estás estás tradiando en vivo con el precio hacia dónde hacia el lado que no existe que este lado de acá de la derecha por acá por este lado tú estás viendo que podría pasar y los que miran para acá es muy fácil muy fácil decir que por qué bajó porque subió porque no se atreven a dar un análisis y atraer el precio al momento de acá ok entonces ese es mi análisis del día de hoy no toco las altcoins porque en el momento no hay confirmación de btc pero solo te puedo decir que las altcoins y la dominancia sigue bajando que según gráfico semanal debería continuar bajando vamos a tener una recuperación rápida y si btc continúa la subida y la dominancia sigue bajando la recuperación va a ser muy muy buena para las altcoins todavía no estoy buscando entradas en algo estoy esperando que por lo menos me dé confirmación en cuatro horas de btc para ver en qué en qué momento puedo puedo entrar en alguna algo y para un trade rápido y por qué soy tan precavido porque en diario nos queda caída entonces yo diría que sería lo mejor que nos diera una bajadita en el gráfico diario para entrar con confirmaciones así nos quedemos sin operar por unos 34 días podemos entrar al mercado con más confirmaciones y es algo que le digo mucho a la comunidad mía no se desesperen y me lo digo a mí mismo también porque no me pasa también no soy no soy el mejor en este ni manejo las emociones perfectamente porque así son estas así es el trading el que diga que no lo afectan las emociones de verdad que es muy difícil no somos seres humanos y a todos nos afecta la emoción entonces le digo tengan paciencia si no operamos 34 días el grupo y api también le digo los grupos el grupo que está con las señales privadas le digo no si no operamos tres días no pasa nada esperemos confirmación ganamos más y nos quedamos quietos entonces eso es lo que les quería contar el día de hoy mil gracias por ver este vídeo y no saben lo que es para mí ayudarlos con con el trading y colocó poco estoy aprendiendo diera y hubiera dado lo que fuera para que en el 2017 2018 alguien me estuviera guiando y me estuviera diciendo por favor ten cuidado en esta zona porque está peligroso y seguramente no hubiera perdido tanto tanto dinero como lo dice y eso es lo que quiero que esto usted no les pase bendición y nos vemos en la próxima i i